si usted olvide la contraseña del ipad y después de presione la contraseña del pantalla ipad aparece ipad no disponible reintenta en una hora cómo solucionarlo y aquí traemos cómo quitar ipad en dos formas en primera forma vamos a usar una herramienta tercera es la forma más rápida y conveniente después de iniciar sesión del 4 yuki entrará ipad en modo de recuperación pulsa y suelta rápidamente el botón de volumen más cercano al botón superior pulsa y suelta rápidamente el botón de volumen más alejado del botón superior mantén pulsado el botón superior la pantalla va aparece una ordenador y ahora ipad va quitando este paso va a gastar 10 minutos aproximadamente después de reiniciar de ipad usted hago configuración según tus preferencias la segunda forma abre itunes haz clic en restaurar ipad en este momento hay una noticia que dice si usted quiere hacer un respaldo o no según tu situación haz clic en sí o no acepta todos los términos y condiciones a itunes va a descargar firmware que corresponde su ipad este paso durante 10 minutos y quita ipad gasta 15 minutos después de quitado que en figure ipad después de quitado que en figure ipad después de quitado que en figure ipad gasta